Asumió como nuevo comandante de la Fuerza Tarea Quirón del Ejército Nacional en el Departamento de Arauca, el General Juan Miguel Huerta. Por el momento realiza la presentación ante las autoridades civiles del departamento. Llego a recibir el comando de la Fuerza Tarea Quirón, quiero ponerme a disposición de todos y cada uno de ustedes, poner mi experiencia y conocimiento para el bien de este querido pueblo. Según el nuevo comandante de la Fuerza Tarea Quirón, es la primera vez que trabaja en esta región del país. La primera vez que estoy aquí en Arauca, no haya tenido ese honor de estar por estas tierras hermosas. Por eso hoy agradezco a mi Dios que me haya brindado esta valiosa oportunidad. Según el alto oficial, se seguirá los lineamientos por la pandemia del coronavirus y que se mantendrá la seguridad. Nos toca primero que todo seguir los lineamientos para esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Nos toca tener todas las medidas de seguridad y lo importante es que este hermoso pueblo tenga seguridad. Que usted sabe que dependiendo de la seguridad viene el desarrollo y el progreso. Por el momento se encuentra en el proceso de empalme con el general Arnulfo Traslaviña, comandante saliente de la Fuerza Tarea Quirón. Vamos primero que todo a recibir la Fuerza Tarea, a conocer todas nuestras autoridades civiles, militares, a los gremios. Posteriormente ir y salvar a nuestros gloriosos soldados del ejército nacional. Al parecer la toma de mando de la Fuerza Tarea Quirón será este fin de semana en la capital araucana.